Hola 7.08, estamos en vivo más de 1.10.40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. Hoy tenemos un tema en torno al amor, un amor muy bonito, un tema muy bonito, una relación muy bonita. El tema de hoy es relacionándonos en torno al amor. ¿Qué esperamos los hombres? ¿Qué esperamos las mujeres? Se acerca el próximo 14 de febrero y estamos aquí con una especialista que es autora de un super libro que en un momento más vamos a comentar. Teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883-01800727-5420. Nuestra línea directa para Austin, Texas 512-215-4909. En cabina Nuria Suárez. Nuria, ¿cómo estás? Muy contenta, muy contenta, me encanta venir a este programa a platicar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias. Es un gusto regresar. Nuria, usted es autora de un libro, ¿cuál es el libro? Mi libro se llama Relaciónate sin drama con tu pareja. De hecho, todo mi tema es vivir sin drama. Y cuando hablo de vivir sin drama, no me refiero a que no expreses tus estados emocionales, sino que no los exageres y que no te creas los cuentos que te hace tu mente. Inevitablemente la mente va a hacer cuentos, te vas a imaginar posibilidades, circunstancias o historias. Pero el común de la gente que sufre y que sufre mucho, es porque se aferra a que sus historias tienen que suceder exactamente como se las imaginan. Y cuando se sale la vida, que mayormente se sale la vida del guión que nos estamos imaginando, tiene la gente la tendencia de sufrir profundamente porque sus expectativas no se cumplen. Porque consideran que el amor tiene que ser como se los contaron, como se los contó tal vez Disney, mezclado con la familia, con todas las creencias de nuestra cultura. Y entonces la situación está en que vamos reduciendo nuestro concepto de amor a ciertas conductas muy específicas. Cuando el amor es algo mucho más amplio que el romanticismo. Una de las cosas que yo digo en mi libro, digo, ellas quieren romance y ellos quieren acción. Y me refiero a la historia que nos estamos narrando en la vida. Cómo es que nos estamos contando este cuento de nuestra propia vida en la cabeza. Y muchas veces, sobre todo las mujeres, tenemos la tendencia, por una cuestión cultural, tenemos la tendencia a creer que el amor es igual al romance. Y no es cierto, el amor es más amplio. El amor puede tener algunas escenas de romance, alguna que otro episodio trágico y también objetivos de acción y aventura. Pero cuando nos enfocamos a que solamente me aman cuando estoy expresando o experimentando romance, sufrimos mucho porque en muchas ocasiones, sobre todo los caballeros, tienen una forma de expresar su amor no necesariamente romántica. Sí. Y aún así aman y aman profundamente. Bien, Nuria, tenemos una fecha enfrente que es el 14 de febrero. Entonces, de repente, los novios enamorados, enamoradas, pareciera ser que muchos hombres y mujeres están muy preocupados, muy preocupados, no ocupados, muy preocupados, por cuál va a ser este regalo especial, mágico, romántico, entregarle a nuestra pareja. Tu reflexión, 14 de febrero, día de mucha angustia. Pues yo creo que es el hábito que tenemos las personas de encontrar un pretexto por el cual angustiarnos. En general, estamos tan habituados a vivir angustiados, estamos tan habituados a vivir tensos, tenemos tanta la costumbre y el hábito del malestar, que casi cualquier situación puede ser el pretexto perfecto para poder prevalecer en el malestar. Entonces, yo lo que creo es que cuando nosotros queremos seducir a nuestra pareja o tener una escena romántica, que a veces se las tengo que explicar a los chicos, cuando yo hablo de romance, hablo de metáforas, hablo de detalles que tengan significados. Usualmente, y una de las cosas que pasan mucho en consulta, que me vienen las parejas a consulta, es que usualmente los chicos tienden a ser muy literales. En una ocasión me decía una pareja que estaba en consulta, es que ella estaba enojada conmigo y me dijo, no me hables. Y pues no le hablé, como en una semana no le hablo a su novia, porque dijo que no le hablara, ¿no? Y entonces, lo que le hacía era una traducción, ¿no? Lo que ella te quiso decir y la traducción, lo que vendría a ser la traducción es, no quiero hablar contigo cuando estás en ese estado emocional que estás alterado, pero por supuesto que tu chica quiere hablar y si no le hablas en una semana, pues ella te corta, ¿no? Y entonces, lo que yo les menciono es que la seducción requiere de esfuerzo, requiere de hacer algo, y cuando me refiero a esfuerzo no es de que te sacrifiques ni nada, sino de que hagas algo con una intención deliberada. Cuando me refiero a esfuerzo no quiero decir que te sangres el bolsillo, ni que hagas una circunstancia muy exótica y extraña, pero sí algo que requiera de tu conciencia y tu atención deliberada, una intención en la que deliberadamente estés haciendo algo para compartir con tu pareja. Y no tiene por qué ser el 14 de febrero. Sí vale la pena que de repente nutramos, le demos como mantenimiento a la pareja con esos detalles que están llenos de significados, porque esos significados tienden a ser extremadamente románticos y en general, no digo que todas las mujeres, pero la gran mayoría de las mujeres que vivimos en el género romántico, queremos que nuestra historia avance. Y la historia romántica avanza en función de aquellos detalles que me revelan el sentimiento oculto de los personajes. El sentimiento oculto de los personajes. Perdón, Nuria, ¿cuáles personajes? Personaje, cuando tú estás viviendo tu vida, la estás viviendo de manera literaria. Sí. Inevitablemente todo lo que percibes de tu realidad lo terminas traduciendo a palabras, a palabras e imágenes, terminas haciendo una narrativa. En tu propia narrativa, tú eres el protagonista y si tienes pareja, muy probablemente tendrás un coprotagónico. Digo probablemente porque hay gente que tiene extras. Nos vamos a quedar con el coprotagónico y quiénes son los extras. Vamos a un primer corte comercial, está con nosotros Nuria Suárez. Tú estás escuchando más de uno. Son las siete veintiuno. Estamos con el concepto de Nuestra Vida es un guión literario, donde somos protagonistas, coprotagonistas, si hay terceros, auxiliares y metichas. Y extras. Y extras. Y extras. Y yo le agregaría estrés. Está con nosotros Nuria Suárez. Nuria Suárez es autora de un libro precioso, que es Relacionate sin drama. En el último segmento, Nuria, nos va a hacer la invitación para una serie de talleras que está promoviendo. En atención a todos ustedes, con mucho gusto damos teléfono de contacto, de qué se trata el taller, etc. Por lo pronto, hoy lo que estamos trabajando es la forma en que nosotros nos relacionamos en torno al amor, los hombres y las mujeres, en particular por esta fecha del 14 de febrero. Nuria, antes de continuar con el tema, tengo dos llamadas. Una que se me hace muy interesante, que dice, Rafael, 56 años, me divorcé hace tres años. Hace poco, mis amigos y yo organizamos un viaje tipo excursión. Para mi buena suerte, no pude ir. Ellos se accidentaron y murieron. Ellos eran mis únicos amigos. Esto me ha afectado mucho. Hoy me siento muy solo y me gustaría que me recomendaran algún sitio donde pueda acudir para sociabilizar. Muchos pueden pensar que busco pareja, pero no es así. Si se da, muy bien. Más que nada, busco amistades. Su opinión. Pues la idea, y por supuesto que lo que te recomiendo, es que tomes cursos. Cuando tú te metes a talleres o cursos de superación personal o de desarrollo humano, o alguno de estos en los que tú puedas aprender cosas que te ayuden a transformarte, te vas a encontrar con otras personas que están como en esa frecuencia o en ese nivel. Y una de las cosas que yo te diría es, estoy totalmente de acuerdo con que una experiencia de esa índole, una experiencia donde tus amigos fallecieron, es una tragedia. Es una tragedia como tal, no hay otra manera de decirlo. Sin embargo, cuando lo que te afecta no es lo que te pasa, sino aquello que haces con lo que te pasa. Y entonces puedes llevar la tragedia a transformarla a tragedia de superación. Es decir, ¿cómo es que un género literario, siendo tragedia, lo transformas a otro? A un género de superación. Como estas películas en las cuales, a través de una experiencia muy fuerte, el personaje principal se reinventa a sí mismo. Y como tú lo mencionas, afortunadamente no fuiste a ese evento. Y eso es porque hay algo y muchas más cosas que tú estás en la posibilidad de desarrollar con la historia de tu vida. El hecho de que tú temes el poder de la historia de tu vida, es decir, que vivas tu vida sin drama, implica que aprendas a escoger qué es lo que pasa en tu historia, qué es lo que pasa en tu realidad. Y bueno, yo estoy de acuerdo que no estás tú deliberadamente escogiendo que suceda o que no suceda un accidente, pero tú escoges qué es lo que haces con eso. Bien, Nuria, me gustaría preguntarte directamente. ¿Uno cuando pide como hombre y como mujer, tiene derecho a pedir y pedir bien? ¿Pedir bien? ¿A qué te refieres? ¿Pedir bien? Me refiero a una pareja, por dar un ejemplo, una pareja que a mí como hombre me guste, una pareja que a mí como hombre me nutra, una pareja que a mí como hombre me haga sentir acompañado, no que sea mi motivo de vida, mi motivo de vida soy yo. Claro. Pero así como ella me nutre, me acompaña, yo también la puedo nutrir y acompañar, pero pedir algo que me nutra, no que de repente podemos encontrar algunos hombres y mujeres que es, perdón por el concepto, con lo que caiga, con tal de no estar solo. Sí, y por supuesto es súper válido que pidas y que pidas respecto al tipo de pareja que yo quiero, pero cuando también estás en pareja es súper importante pedir con claridad lo que quieres. Cuando te esperas a que el otro te adivine, cuando te esperas a que el otro te llegue o que la situación se dé, y lo pongo entre comillas, estás perdiendo ese papel protagónico, yo hago que mi vida pase, yo me estoy buscando mi vida y yo estoy haciendo mi vida, y cuando me refiero yo estoy haciendo mi vida, es que yo estoy buscando que las cosas sucedan, ¿no? En algunas ocasiones me han preguntado, y sobre todo esto da mucho con las chicas, ¿no? Es que no hemos llegado a esa conversación de qué somos, y entonces yo les digo, bueno, ¿y por qué no lo preguntas así, sin drama, sin más historia, sin más preámbulos? ¿Tú quieres o no quieres que seamos pareja, no? O novios. O novios, ¿no? Y de alguna manera, cuando nosotros aprendemos a ser mucho más directos y mucho más frontales, tenemos una mayor probabilidad de conseguir aquella información que tú quieres, porque al final de cuentas es, haz la historia de tu vida, no esperes a que la vida te pase. Bien, en relación a este ejemplo, conozco una muchacha, ella tiene 28 años, estoy involucrada con un chavo de 28 años, ellos llevan 4 años de andar, su último viaje largo fue de mes y medio a Europa, entonces él le estaba preparando una celebración muy bonita para el cuarto aniversario, entonces yo un día antes de la salida al cuarto aniversario le hice, pero es que qué vamos a festejar si no somos nada. Entonces el otro, ah, no somos nada, perfecto, entonces, ¿qué quieres hacer? O si no te interesa, pues chido, y duraron 4 días sin hablarse. Me encantan, mis vidos. ¿Eh? ¿Tus qué? Mis vidos, tan lindos. ¿Qué son vidos? Sí, es que el lugar de mi vida es mis vidos, están súper lindos. Y entonces, este, le comento a ella, los demás, ¿cómo los ven? Como novios. ¿Cómo los identifican? Como novios. Claro. Cuando le dicen a él, oye, salúdame a fulanita que dicen, salúdame a tu novia, sí. Entonces, ¿qué somos? Sí, pero es que él no me ha dicho. Claro. Pero la forma en que lo expuso, parece ser que fue como una, una forma un poquito cruda, que logró un resultado. Adverso. Adverso. Tu opinión. Mira, yo creo que los dos tienen un cachito de razón. Creo que cuando te relacionas con una persona, hay momentos en los cuales estamos en una relación porque desde el momento en el que tú y yo estamos compartiendo tiempo, espacio, viajes, comida, dinero, emociones, y estamos compartiendo la vida. Y me refiero a compartir la vida, no me refiero solamente a compartir sexualidad, porque hay otras como paréntesis donde puedes compartir sexualidad con una persona y no hay algo más. Pero cuando estás compartiendo la vida, podríamos decir que estamos teniendo una relación. Como lo estaba viendo él, tiene toda la razón. Ellos ya están en una relación. Para ellos, ellos ya son novios. Entonces, aún así, si para ella es importante el acto simbólico de decir, bueno, pongámonos de acuerdo, y también estoy de acuerdo con las chicas, estoy de acuerdo con ambos. Vale la pena que no supongas y que no infieras. Pero si para ti es importante eso, basta con que tú se lo pidas a tu pareja y le digas, en lugar de utilizar la ironía, ¿no? El drama está no en el mensaje, sino en cómo nos conducimos con el mensaje, en lugar de usar la ironía de, pues, ¿qué vamos a celebrar si tú y yo no somos nada? Es decir, oye, para mí sería muy importante el que, yo lo sé y me entero porque lo vivimos, pero para mí sería importante esta escena en la cual tú me lo pides, ¿no? Tú me lo propones, porque para mí, para mi historia es importante ese hito para que siga avanzando todo lo demás. Bien, punto de reflexión, ¿qué pasa si de repente, vamos a ir a un segundo corte comercial, dejo la pregunta en el aire, ¿qué pasa si de repente yo como hombre, para mí sería tremendamente halagador que tú me lo propongas a mí? ¿Qué pasaría? Vamos a ir a un segundo corte comercial, o sea, que ella me proponga a mí que seamos novios, esa es la propuesta. Claro. Pero que en lugar de que yo como hombre le haga todo el chao y todas las flores y que ella me lo haga a mí, ¿es válido? Vamos a un corte, estamos en más de uno. Son las 7.34, hora del centro, continuamos en vivo, más de 1.10.40 AM, Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo. Dos cosas. La primera, amigos y amigas, recordarle la invitación para nuestro evento de este sábado, Amor Consentido, que inicia a las 9 de la mañana, entrada libre, cuatro conferencias. Primera, diferencias, similitudes y conflictos en la relación de pareja, con la doctora Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti. Después, lo que no nos contaron sobre el amor con Blanca Mercado, psicoterapeuta y conductora del programa El Diván. Me toca a mí en tercer lugar, el de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo, sexólogo y conductora del programa Más de Uno, con el tema Mi pareja me ama o me necesita. Y por último, matrimonio, cuna o cárcel del amor, con el doctor José María Echegaray, terapeuta familiar. Lo que yo estoy pidiendo, amigos y amigas, si es posible, a ustedes como mujeres que lleguen a un acuerdo, a quien tenga pareja, por favor, pónganse de acuerdo. Traten de armonizar para que los acompañen sus parejas, para que vayamos los hombres. Necesitamos tremendamente esta información. Desafortunadamente, al no tener a la mano cómo resolver algunos problemas a nivel emocional, a nivel de comunicación, a nivel de darnos a entender, de repente, a veces la única salida que tenemos es la violencia, y eso es una estupidez. Pero puede haber hombres tan, tan atorados, que no saben cómo canalizar lo que piensen y lo que sienten en relación a su pareja, o a los conflictos que se pueda presentar, que muchos acuden al concepto de la violencia. Por favor, hombres, permítanse acudir. Segundo punto, vamos a dar paso a una llamada. En cabina está Nuria Suárez, autora del libro Relacionate sin Drama. Estamos platicando sobre las expectativas del amor, y muy particularmente en torno a este 14 de febrero. Juan, desde Austin, Texas. Juan tiene 53 años. Muy interesante el programa. El día 14 de febrero es mercadotecnia. Es irrelevante que hablen de esto. Qué interesante todo lo que dice la invitada. Juan, muchas gracias por tu comentario, pero creo que no es irrelevante, Juan. Porque para muchos hombres y mujeres en Guadalajara, en México, y creo que en el mundo, el día de 14 de febrero es un rollote. Regresamos con esta opinión sobre, es irrelevante hablar del 14 de febrero, Nuria, tu opinión. Creo que es optativo. Cada una de las personas le damos un valor a las cosas, y estoy totalmente de acuerdo con nuestro radioescucha, en el cual el 14 de febrero no tiene un valor intrínseco, no tiene un valor per se, se lo damos. Y hay algunas personas que eligen dárselo y otras que eligen no dárselo. Yo creo que es una buena opción para aquellas personas que deciden darle ese valor como pretexto, pero más como pretexto que como causa. Como un pretexto para hacer algo lindo, me parece espectacular. Pero estoy de acuerdo con nuestro radioescucha. La verdad es que no tiene ningún valor per se. Intrínsecamente no lo tiene, solamente es una optativa. Hay algunas personas que optan por dárselo, y hay algunas que optan por no dárselo. Y cualquiera de las opciones está bien, ¿no? Si tú escoges utilizar el 14 de febrero como un pretexto para hacer algo lindo con tu pareja, me parece espectacular, porque eso te hace crecer, no el 14 de febrero, sino hacer algo lindo por tu pareja. Y lo puedes hacer el día que se te antoje, ¿no? Excelente. Regresamos con el tema. Tengo una llamada fuertecita, que también necesito su opinión. Pero quiero regresar con... En el desarrollo de nuestro programa salió este concepto sobre lo importante que es para algunos hombres y mujeres, particularmente para algunas mujeres, el que somos. Sí. Somos amigos, somos novios, somos amigos novios, somos amigos con derecho, somos acá y acá, ¿qué onda? ¿Qué onda? Claro, súper importante. Ahora, yo como hombre, ¿qué tanto para mí sí sería muy lindo y muy importante que tú como mujer tú me lo propongas a mí? ¿Es válido? Es absolutamente válido. En general, en general, no puedo decir que todos los hombres, en general a los hombres no les causa tanto conflicto. Porque pensando desde la perspectiva de Relaciónate sin Drama con tu pareja, que es este mi primer libro, donde digo que ellas quieren romance y ellos quieren acción, es decir, que en la literatura emocional en la que andamos, usualmente las mujeres andamos más en el género romántico. Para el género romántico, como se trata el hilo conductor de la historia de una relación de pareja, el hecho de los hitos y las nomenclaturas hacen que avance la historia. Son como puntos claves donde estoy viendo que la historia se está desenrollando, desenvolviendo y que se está realizando. Por eso es que tiene más significado, en general, para las mujeres, los títulos de qué somos, porque es una forma de medir si mi relación está creciendo o no está creciendo, si está avanzando o no está avanzando la historia, porque una historia romántica requiere totalmente de estar en función de una historia de una pareja. Cuando una persona vive una historia de acción y aventura, pues no le hace tanta diferencia que avance o que no avance la historia, si somos o no somos novios. Muchas veces en las historias de acción y aventura, avanza la historia cuando logro terminar de pagar el coche, cuando consigo un ascenso, cuando conseguí un viaje. A lo mejor esos son hitos que les hacen sentir que su historia está avanzando. Para mí ha sido muy interesante ver parejas en los cuales tienen una percepción distinta de la vida, donde tal vez ella siente que está creciendo y que la vida está creciendo para ella porque se están vinculando y acercando más emocionalmente y tal vez él en su misión de acción y aventura, en la misión de la película que está viviendo, no está logrando todo lo que quiere lograr y se siente muy frustrado. Y a veces están en el mismo lugar y tal vez ella no podría entender por qué si yo lo quiero, si yo lo apoyo, si tiene una gran mujer a su lado, se siente tan frustrado. Lo que pasa es que no está avanzando su historia. A veces él pensaría, ¿por qué? Si ya terminamos de pagar la casa, si ya vamos a tener un viaje, si no sé cuánta cosa, ella se siente tan frustrada porque no está teniendo los detalles que en su propia línea de narrativa romántica le hacen saber que su historia está creciendo. Nuria, Anónima, 45 años. Tengo 24 años de casada. Mi esposo tiene 48 años y siempre hemos estado bien. Mi vida, ella tiene 45 años. Mi vida siempre ha sido buena. Hace cuatro meses conocí a un hombre y comencé a salir con él. Él siempre me buscaba y yo le daba largas. Él está muy molesto por esto y ya no me busca. Ahora yo no sé a dónde correr ya que pienso mucho en él. Me siento desesperada. ¿Esto será sexual? Yo quiero a mi esposo, pero a él no le gustan las cosas que a este hombre le gustan y a mí me agrada todo lo que hacíamos. Me siento muy mal. Bueno, pues mira, yo te sugiero, creo que hay muchos temas, mi querida radioescucha, creo que hay muchos temas y que son delicados, que valdría la pena que los tratáramos en consulta. Siempre se requiere como más profundidad. Sin embargo, aquí la parte importante donde yo lo veo es en el hábito de no depender, de que tu estado interior no dependa del resultado exterior. Que el sentirme bien no dependa si estoy con Chana, con Juana, con Perengana, si es melón o es sandía. Que tú puedas manejar tu ansiedad antes de tomar una decisión. Me queda claro que puedes querer mucho a uno y al otro también, pero de alguna manera tú requieres explorar tus opciones y escoger una vida y llegar a un punto en el que tomes una decisión y escoger una vida. Pero antes de escoger una vida, antes de escoger, y esto es algo que siempre le planteo a todos mis pacientes. Primero, maneja tu estado interior para que no dependas de que si el otro quiere o no quiere, para que tú estés bien. Que antes de decidir, hago un cambio porque me siento mal, más bien, me siento bien y porque me siento bien, hago un cambio. Y entonces, yo lo que te sugeriría y creo que más bien lo que viene es como bastante trabajo interior para que tú te aclares en qué es lo que tú quieres para que no esté dependiendo tu realidad del otro. Es decir, que tu realidad no dependa de que el otro quiera o no quiera, sino que tú determines qué tipo de historia quieres para ti. Estás en la libertad de escoger cualquier historia que tú quieras para ti. El tema es que llega un punto en el que tienes que escoger una, ¿no? Nuria, algo que a mí me gustaría agregar a este comentario tan atinado y acertado y claro que has hecho, es el punto donde de repente yo como mujer puedo pasar de lado tal vez todas esas cosas de seguridad, de tranquilidad, de respeto, de honestidad, de integridad que puedo tener con mi pareja. Que en un momento determinado puede ser como un hombre aburrido y que el otro me puede presentar como toda una actitud o una escena de acción, de pasión, de romance, de sexualidad, de fuego. Creo que es fundamental lo que tú acabas de decir, estar bien en tu interior para tomar una decisión, pero es bien importante también valorar el punto de equilibrio entre una cosa y la otra. No tome una decisión si no estás segura. Vamos a ir a un siguiente corte comercial 744 más de uno. Son las 7.49 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Guayo. Antes de continuar, quiero agradecer mucho a la presencia de Nuria Suárez. Gracias, Nuria, bienvenida. Muchísimas gracias, Rolando, ya sabes. Por favor, denos la invitación para adquirir tu libro. Sí, mira, para encontrar mi libro, encuéntrame en www.relacionatesindrama.com, encuéntrame en Facebook como Relacionate Sin Drama o también Nuria Suárez Castro. Yo estoy ahí pegada a las redes sociales, mandando tips sin drama y vamos a tener un entrenamiento, entrenamiento basado en mi libro, que son cinco semanas, van a ser cinco jueves para relacionarnos sin drama. Y es un entrenamiento que se da o en la mañana o en la noche, puedes venir solo o con pareja, donde vamos a ver comunicación, resolución de conflictos, entender por qué ellas quieren romance, ellos quieren acción, la química del amor. Es un taller de cinco semanas de entrenamiento emocional. Bien, Nuria, teléfono de contacto. ¿Su libro solamente a través de la dirección electrónica? Ya lo encuentras en Gumbil, estoy muy contenta porque ya me distribuyen en Gumbil, también están a través de mi sitio web y en mis eventos, conferencias, a través de mis redes sociales te puedes enterar de mis eventos. ¿Cómo se titula su libro? Relaciónate sin drama con tu pareja. Ok, para ir cerrando nuestro tema por cuestión de una cápsula informativa que tenemos. Entonces, ¿es importante este rollo de seamos novios y dejarlo en claro? ¿De veras es importante? En general para las personas que viven en el género romántico, sí. Porque es un hito que me hace marcar y sentir que está avanzando o no está avanzando la línea de la historia romántica. Sí. No creo que sea indispensable, pero creo que sí para algunas personas es importante. Y no tienes que ofenderte si para el otro no es evidente. Si para el que está en acción y aventura no es evidente, no significa que no te quiera. Significa que no es tan importante como para ti que avance tu historia. Así es que pídelo. Si para ti es importante, pídelo. Bien, Nuria, si alguien está un poquito angustiado porque viene el 14 de febrero y no sabe qué regalar, no sabe qué dar, no sabe qué hacer, su reflexión. No te tienes que gastar ni mucho ni poco, no tiene tanto que ver con la lana, sino con el significado de que sea algo que solamente ustedes dos sepan. Algo que tú y yo compartimos y que es parte de un código secreto. Dame un ejemplo concreto. Digamos que la primera vez que tú y yo salimos fuimos al zoológico. Sí. Y entonces me regalas un muñeco de peluche de una cebra. Sí. Porque nos recuerda el día que nos conocimos y el día que, no sé, por decirte alguna cuestión así. Algo que forme parte de la historia secreta que ustedes tienen como pareja. Algo que solamente tú y yo conocemos. Claro. Tenemos como pareja una gran historia, pero la parte bonita y la parte más íntima es esta historia secreta que solo tú y yo sabemos. Algo que yo estuve viendo ayer y que fue para mi padrísimo. Como en el rollo del Facebook está un concepto de esa es mi película. Entonces salió la película de mi esposa Araceli, salió la mía. Pero al ver la película de mi esposa Araceli hubo unas fotos preciosas que me trajeron inmediatamente recuerdos muy bonitos. Un buen regalo puede ser una foto enmarcada de un momento especial. Claro, claro. Es un detalle que me revele qué tan sensible eres y qué tan presente estás en la relación. Te diste cuenta de los detalles. A las mujeres nos vuelven locas los detalles. Sí. Porque de alguna manera es qué tan presente y qué tanta atención estás poniendo a estas pequeñas cosas que están llenas de significados. Ok. Entonces podemos aprender a relacionarnos mejor. Claro. Y es parte de entender que el amor es un sentimiento, pero nuestras conductas tenemos que entrenarlas. ¿Las conductas qué, perdón? Tenemos que entrenarlas. Bien. Repetimos teléfono de contacto. Treinta y tres, treinta y nueve, cincuenta y cinco, cuarenta y tres, veintiocho. ¿Y las redes? Nuria Suárez Castro y Relaciónate Sin Drama. Nuria, muchas gracias. Qué placer estar aquí. Que Dios te bendiga y te va muy bien en el dos mil catorce y siempre, Nuria. Gracias. Muchas felicidades. Amigos, vamos a terminar por la cápsula informativa. Mi querido Giovanni, gracias. Don Agil, en los teléfonos. En la imagen, Chuy, gracias. En la producción, Rosy Muñoz. Recuerden, este sábado, entrada libre. El evento Amor con sentido. Son las siete cincuenta y cuatro. Nos vemos y nos sentimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!